Él tenía mucho miedo. Ibrahim Pasha Saul volvó el día. Fue a sus aposentos y lo obligó a ir. No había otra opción. Fue muy astuto. Madre. Te dije que ya no quiero ver tu rostro por aquí. Acabo de ver a las criadas Fátima y Fidán en el palacio. Me dijeron que usted ordenó su regreso, ¿es cierto? ¿Cómo podrían regresar sin mi permiso? ¿Cómo puede permitir que regresen después de haberme quemado? Usted las había castigado, ¿verdad? Las criadas ya fueron castigadas. Vete. Fátima debería haber sido decapitada por lo que me hizo madre. Y en su lugar, la nombra sirvienta de Maidebrán. Fidán le cortó la lengua a Razán y ahora trabaja aquí. ¿Cómo es eso posible? Tenga cuidado. Está caminando sobre hielo muy fino, Sultana. Sus malas acciones la destruirán. Sultana, el príncipe cambió el nombre de Noura a Efsun. También la convirtió al islam. Probablemente lo visite esta noche también. Es joven para algo serio. No debería enamorarse tanto de una criada. Sabía que eso le molestaría a Sultana. Por eso elegí decírselo yo misma. Dile que venga. Vamos a ver qué tiene ella de especial. Soy croata, Sultana. Estoy en la capital hace un año. Antes servía en el viejo palacio. El harén sigue normas. Pero me gustaría repetírtelas. El príncipe Mustafa no puede casarse. Ni tener hijos. Hasta recibir la bandera del ejército. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Lo entiendo, Sultana. No se preocupe. Solo estoy aquí para servirle al príncipe y cuidar de él. No tengo otros planes ocultos. Escúchame con cuidado. Si cometes algún error, vas a pagarlo muy caro. Honestamente, estoy sorprendida de que las hayan perdonado. ¿Cómo lograron regresar? Gracias a la madre Sultana. Ella fue quien nos perdonó. ¿En serio las perdonó? Tú intentaste quemar a la Sultana. Casi muere. Empezaste un motín en el harén. Señorita Nesma, Su Majestad tomó esta decisión. No te metas. ¿O debería preguntártelo a ti antes de hacerlo? Es cierto. Hemos sido castigadas. Lamentamos eso. Lo que sucedió, sucedió. ¿La Sultana Hurrem sabe que han regresado? Ella ya nos vio. Se asustó y huyó. Fue a hablar con Su Majestad. Tú estás mintiendo. Si la Sultana Hurrem lo supiese, ella haría algo. ¿Por qué no se lo dices? Nosotras no le tememos a nadie. La Sultana Hurrem no nos hará nada. ¿En serio creen eso? La Sultana Hurrem las castigará sin dudarlo. Deben buscar una solución. Piensan que las recibirá. Ella las echará de aquí. Es solo cuestión de días. ¿No les permitirá vivir aquí? Hablas mucho. Debería callarte. Ten cuidado. Si me tocas, te mataré. Fátima, basta. Inesma, sal de aquí. No causes más problemas. O saldrás lastimada de esto. ¿Creen que ya están perdonadas? Solo me pregunto cómo duermen por la noche. Disculpe la interrupción. ¿Qué sucede, Bally Bay? Su majestad sabe que la señorita Ibeke viajará mañana. Me gustaría pedirle permiso para acompañarla hasta el puerto. No hay ningún problema. Puedes hacerlo. Ojalá Ibeke no se fuera. Me acostumbré a verla. Es mi amiga. No tendría a nadie para hablar. Ibeke tiene el derecho de ver a sus padres. Ellos extrañan a su hija. Cuando el príncipe oyó la palabra océano, se emocionó mucho. ¿Y cuál es el problema? Ya tiene edad como para comenzar esta aventura solo. No lo enviaré ahí. ¿Dónde estaba usted cuando tenía su edad? En el ejército junto a mi padre en sus campañas. Es hora de que él haga lo mismo. Creo que no debe dudar de él. No intervengas en asuntos que no te competen.